Buenas noches a todos, a todas y bienvenidos, bienvenidas a esta nueva fiesta del Partido Comunista de España un año más. A este encuentro de la solidaridad de las gentes y pueblos de España y, cómo no, del internacionalismo, de la amistad internacionalista. En primer lugar, nuestro agradecimiento y saludo a esa ejemplar militancia del Partido Comunista de España y de la juventud comunista por su constante trabajo político por nuestro pueblo, haciendo avanzar la lucha de clases. Un afectuoso saludo a las organizaciones y partidos hermanos presentes, a los movimientos de solidaridad y liberación de los pueblos, a toda la gente amiga del Partido Comunista de España que hoy nos acompaña. Con vuestra presencia aquí, estáis contribuyendo también a la construcción de un mundo y de una España más justos y más solidarios. Porque esta fiesta continúa siendo el espacio de articulación política en el que nuestro partido se abre y dialoga con la izquierda transformadora y con el pueblo trabajador. Estamos orgullosos de ese esfuerzo que habéis realizado todos y todas, que nos ha permitido que en esta fiesta ya llevemos más de 40 debates, más de 180 ponentes. Gracias a todos y todas los que lo hacéis posible y a todos los que habéis venido desde todos los rincones de España. Porque hoy, camaradas y compañeros, nuestro mundo se encuentra permanentemente amenazado por conflictos y guerras impulsadas por países y grupos económicos que únicamente buscan el máximo beneficios económicos. Nuestro partido siempre ha defendido y defenderá la paz mundial. Porque, compañeros, las guerras siempre las pierde el pueblo. El capitalismo y el imperialismo son cada día mayor amenaza a la paz y a la preservación de la vida en nuestro planeta. La política de los Estados Unidos convierte las relaciones internacionales en una jungla donde impera únicamente la ley del más fuerte, arrinconando las normas de convivencia pacífica y el derecho internacional. El presidente de los Estados Unidos se ha retirado del Tratado para la Eliminación de Misiles, un golpe al desarme nuclear que es preámbulo de la retirada de los Estados Unidos del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Buscando constantemente el enfrentamiento con Rusia y China, Estados Unidos está iniciando una nueva carrera armamentística, aumentando su arsenal nuclear e incrementando el riesgo de conflictos internacionales. La guerra comercial de los Estados Unidos contra China es la antesala de una posible agresión militar en el Teatro de Operaciones del Mar de China. Nuestro partido se compromete a priorizar la lucha por la paz y la solidaridad en su acción internacional. Reiteramos nuestro apoyo inclaudicable al pueblo palestino y llamamos a Israel a que cumpla las innumerables resoluciones de las Naciones Unidas y a que cese los intentos de anexión del Valle del Jordán. Y saludamos como una gran victoria de toda la izquierda española y de nuestro partido el nombramiento de nuestro camarada Manuel Pineda como presidente de la Delegación de Palestina en el Parlamento Europeo. La agresión del imperialismo y las fuerzas conservadoras contra los avances progresistas de la izquierda en América Latina han sido especialmente duros. Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de Cuba y de Venezuela, sometidos a un brutal, a un ilegal bloqueo comercial y financiero por el imperialismo y por sus lacayos, atacando su soberanía nacional y atacando la construcción del socialismo. Especialmente grave es el cerco político y militar impuesto a la República Bolivariana de Venezuela por una Colombia inundada de bases militares extranjeras que ahora ha situado a Cuba como su nuevo objetivo, acusándola de instigar el terrorismo o olvidando el papel esencial de Cuba en el fin de la guerra en Colombia. El Partido Comunista de España expresa su apoyo al presidente Nicolás Maduro, único presidente legítimo de Venezuela, por decisión soberana de su pueblo y reconocido como tal por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no ha querido nada saber de un usurpador como Guaidó claramente vinculado al narcoparamilitarismo. El Partido Comunista de España ha venido denunciando los sucesivos golpes de Estado incruentos dados en Brasil contra los gobiernos y líderes del Partido de los Trabajadores. Primero fue la presidenta Dilma Rousseff la que fue apartada con un ilegal golpe, la presidenta Dilma que hoy nos acompaña en esta fiesta para reivindicar la libertad del presidente Lula, encarcelado por la mentira y el ensañamiento porque no podían permitir que el presidente que más dignamente ha sacado a su pueblo de la miseria volviera a presentarse a las elecciones y en su lugar han puesto a un títere. Pero sigue esa ofensiva igual en América Latina contra Cristina Kirchner, contra Rafael Correa. Pedimos que cese esta campaña y pedimos que no se les ocurra poner una mano, no intervenir en el próximo proceso electoral de Bolivia, el próximo mes de octubre, cuando el hermano presidente Evo Morales va a presentarse a las elecciones presidenciales para seguir haciendo de Bolivia un país digno, sacado de la miseria en apenas diez años. El Partido Comunista de España apoya todo el trabajo del pueblo boliviano para llevar otra vez a la presidencia al hermano Evo. En las últimas semanas, camaradas, España y el mundo han padecido distintas catástrofes medioambientales. Inmensos incendios forestales, brutales inundaciones y tormentas muestran los devastadores efectos de un cambio climático que tiene un responsable, el capitalismo, ante la pasividad de los gobernantes que podían haberlo impedido. El modelo de crecimiento y consumo ilimitado son incompatibles con un planeta con ecosistemas frágiles y de recursos finitos. El capitalismo cada día se muestra más incompatible con el bienestar de las mayorías y con la simple existencia de la vida. Expresamos nuestra solidaridad con todas las víctimas del cambio climático que ya es la primera causa de desplazamiento en el planeta. El Partido Comunista de España ha apoyado y trabajado para contribuir al éxito de la huelga climática mundial ayer, día 27 de septiembre. Y agradecemos a los millones de personas que se han movilizado en defensa de la humanidad y en defensa del planeta. Porque la única forma de salvar nuestro único planeta de la destrucción es sustituir la forma de producción capitalista por modelos de desarrollo sostenibles por el socialismo, que es el único sistema que garantiza una vida digna para la humanidad y la sostenibilidad de nuestro planeta. El Partido Comunista viene denunciando desde hace años el proceso fracasado de unidad europeo, de la Unión Europea. Hemos asistido estupefactos al abandono por la Unión Europea de los mínimos valores de humanismo fundacionales de Europa, la libertad, la igualdad y la fraternidad de la Revolución Francesa y los valores de la lucha antifascista que derrotó a los regímenes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El deshumanizado rostro neoliberal y autoritario de la Unión Europea ha quedado claro con el desprecio mostrado hacia los refugiados y migrantes a los que se deja morir en el mar o en las fronteras, negando un rescate que es una obligación de cualquier Estado democrático y de cualquier persona decente. La xenofobia y el racismo están siendo paulatinamente asimilados por las instituciones europeas, como queda de manifiesto con la sonrojante creación de una vicepresidencia de protección de nuestro estilo europeo de vida, dicen, con competencias en inmigración, denominación más propia de la ultraderecha estadounidense que de la Europa de la Ilustración y del siglo de las luces. Mención aparte la avergonzante e insultante resolución del Parlamento Europeo equiparando el fascismo y el nazismo con quienes liberaron a la humanidad de esta plaga, el Movimiento Comunista Internacional, del que formamos parte orgullosa. Las potencias europeas liberales apostaron por la permisividad ante el fascismo cuando no actuaron conniventemente con él. El reconocimiento y el homenaje a los hombres y mujeres antifascistas comunistas que dieron su vida y su libertad para librar a la humanidad del sistema político más deleznable que nunca haya existido. Vaya nuestro eterno agradecimiento a todas y todos ellos. La Unión Europea es un modelo hegemonizado por el capital internacional que únicamente permite criminales políticas económicas neoliberales. Las políticas de la Comisión Europea y del Banco Central especulan con nuestro trabajo, con nuestra vivienda, con nuestros servicios públicos, en fin, con nuestras vidas. Las reiteradas crisis provocadas por el sistema financiero capitalista las pagan en exclusiva las clases trabajadoras. Nunca quienes se enriquecen con esas crisis. Hoy nadie ignora que se avecina una nueva crisis económica, un nuevo ajuste neoliberal que empobrecerá y precarizará más aún los derechos. Recortará más los servicios y prestaciones públicos en una tendencia sin límite hasta la actual, la total desaparición de servicios y de prestaciones. La clase trabajadora es la que nuevamente tiene ante sí la inmensa responsabilidad de combatir este nuevo ajuste, de impedir la nueva ola de pérdida de derechos, defendiendo a toda costa las conquistas sociales y políticas alcanzadas por quienes nos precedieron. Las medidas de reducción de impuestos a las rentas altas, a los grandes grupos económicos, la falta absoluta de control del Estado sobre la producción, la continua flexibilización de las normas urbanísticas, incrementan las desigualdades sociales, hacen más ricos a los ricos y más pobres a quienes dependen de un salario. Es decir, a la inmensa mayoría que son clase trabajadora, aunque se pretendan engañar a sí mismos denominándose clases medias. Las sucesivas crisis han incrementado la riqueza de las oligarquías, han reducido a la vez los salarios e incrementado la inseguridad y la dependencia, empeorando las condiciones de vida de los trabajadores, que hoy escasamente pueden destinar sus recursos a gastos distintos de la mera supervivencia, la comida, la luz, el agua y el transporte. La clase obrera, y tenemos que reivindicarlo hoy más que nunca, es una identidad colectiva, es una cosmovisión que entiende que los derechos de los trabajadores priman sobre los intereses del capital y del sector empresarial. El capital pretende construir una hegemonía cultural que busca desprestigiar a las organizaciones de los trabajadores, potenciando valores individualistas como el emprendimiento, inculcando que el futuro depende exclusivamente de conquistas individuales y no de luchas colectivas, atacando de manera directa la negociación colectiva o cualquier otra herramienta que los trabajadores tengan para ser más fuertes. En el mapa de Europa sobran grandes fortunas y faltan derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Es esencial fortalecernos como clase trabajadora, defender nuestras conquistas y no renunciar a ningún derecho conquistado antes en ningún lugar del mundo por el movimiento obrero. Si nos quieren precarios, separados y débiles, nos tendrán juntos, preparadas y fuertes. ¡La lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Revindicamos los avances de las luchas por el reconocimiento y la igualdad de derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBI, la mayor conciencia sobre los peligros de la crisis climática. Son luchas esenciales, enraizadas, conectadas con las luchas por lo material, el derecho a la vivienda, a la educación y a la salud de calidad, contra la precariedad laboral y el empobrecimiento de profesionales y trabajadores autónomos. Es nuestra obligación inclaudicable organizar el combate contra los daños que a diario provoca el capitalismo, organizar eficazmente, camaradas, el conflicto social. Si no lo hacemos nosotros, la izquierda y los comunistas, surgirán fuerzas populistas y de extrema derecha que querrán organizar a los inmensos ejércitos de trabajadores y trabajadoras que se han empobrecido con la globalización neoliberal. Y no lo vamos a permitir. En España, las fuerzas políticas del antiguo bipartidismo se reorganizan para llevar adelante las nuevas medidas de ajuste que harán que nuevamente sea la clase trabajadora y no la oligarquía enriquecida quienes paguen en solitario el coste de la nueva crisis que está al llegar. En el debate de investidura, Pedro Sánchez reulló de comprometerse a cumplir con la derogación de las reformas laborales acordada con Unidas Podemos en los presupuestos generales del Estado de 2019, anunciando un nuevo Estatuto de los Trabajadores que busca consolidar la precariedad, eliminar de la legislación los derechos laborales conquistados durante la transición de la dictadura a la democracia. El PSOE reúye cumplir el acuerdo alcanzado con Unidas Podemos de actualizar anualmente por ley las pensiones públicas conforme al IPC. La ministra Calviño envía mensajes a la Unión Europea comprometiéndose en imponer la denominada mochila austriaca que acabaría con el actual sistema de pensiones e indemnizaciones por finalización de la relación laboral, así como reduciría sustancialmente la obligación de cotización social de las empresas. El acuerdo de recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el empresarial y de mantener la ultraactividad en la negociación colectiva ha sido incumplido sistemáticamente por el PSOE con el argumento de la necesidad de alcanzar un consenso social que nunca se va a producir, salvo que algunos ilusos piensen que los poderosos van a renunciar voluntariamente a sus inmensos privilegios para reconocer los derechos de la clase trabajadora. Los acuerdos de reforma fiscal para conseguir que los grandes bancos tributen al menos un 12% y no el 1,5% que están tributando han sido ignorados por Sánchez, al igual que el incremento de la tributación a las grandes empresas, equiparándolas al menos con la tributación de trabajadores y de autónomos o el compromiso de acabar con esos paraísos fiscales virtuales que son las SICAP y las OCIMIS. Todos estos compromisos incumplidos por el Partido Socialista mientras que mira continuamente a su derecha para construir acuerdos de gobierno. Para nosotros siempre estará primero la gente, las clases trabajadoras, porque un país no es una mera extensión física de terreno o unas instituciones, sino el bienestar y la dignidad de las gentes que en él habitan. Y pretenden dormirnos con el debate sobre la exhumación del dictador. Pero recordamos que hace un año, un año, que los restos de Franco deberían estar fuera del Valle de Colgamuros si el PSOE no hubiera dejado la exhumación en manos de los jueces, la casta más conservadora de este país. Que continúa, además, sin reconocerse el derecho de las víctimas del franquismo a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Nosotros rendimos homenaje a los nuestros, a los luchadores por la libertad contra el franquismo y no descansaremos hasta que se reconozcan sus derechos, hasta que el último de ellos o de ellas haya sido sacado de las cunetas y se le haya dado un descanso digno y con honores. Gracias. Tras el incumplimiento por el PSOE de la inmensa mayoría de los acuerdos de los presupuestos generales, los resultados de las elecciones generales llevaron a que Unidas Podemos defendiera la necesidad de alcanzar un acuerdo de gobierno para que el cumplimiento de los acuerdos programáticos no volviera a quedar al albur de la buena voluntad del PSOE, que no la tiene. En cinco meses de parálisis política ha quedado claro que el PSOE nunca ha tenido voluntad de alcanzar ningún acuerdo con Unidas Podemos, ni de gobierno ni programático, opción que también descartó si no era cambio de un cheque en blanco para toda la legislatura que en ningún caso íbamos a darle. Tras una sucesión de condiciones leoninas e imposiciones que poco fueron, que poco sirvió, que incluso pudieran llegar a ser admitidas para alcanzar el primer gobierno de coalición de izquierdas en España desde 1939, el Partido Socialista rechazó cualquier acuerdo que no hubiera sido forzar una nueva mayoría que le permitiera alcanzar alianzas con las fuerzas de la derecha. Y ha quedado clara la participación de las organizaciones empresariales y de la jefatura del Estado en la estrategia de forzar la repetición electoral hasta que el resultado sea del agrado de las oligarquías, hasta que el pueblo vote lo que ellos quieren. El círculo de empresarios, la COE, se han manifestado a favor de repetición electorales antes de permitir un gobierno con Unidas Podemos o incluso un gobierno que dependiera del apoyo parlamentario de esta fuerza. Y la jefatura del Estado ha permitido con la total connivencia de Pedro Sánchez la operación de repetición electoral, permitiendo las sucesivas dilaciones desde el mes de mayo, no convocando la primera sesión de investidura hasta dos meses y tres semanas después de las elecciones, permitiendo que el mes de agosto transcurriera sin intentar una nueva sesión y eludiendo el cumplimiento del artículo 99 de la Constitución que obliga a la tramitación de sucesivas propuestas de investidura a propuesta del jefe del Estado. También por esto necesitamos elegir a todas las instituciones, desprendernos de la tutela ideada por el franquismo y actuar como un pueblo mayor de edad. Necesitamos ya la Tercera República. Continuamos en un momento álgido de la lucha de clases, una dura pugna en la que nos jugamos que el sistema político que ha constitucionalizado el neoliberalismo consiga un cierre conservador o reformista de la crisis que padece desde que se iniciaron las propuestas populares contra la crisis del 2008 o por el contrario que las fuerzas de izquierda y populares consigamos mantener abierta esta crisis para poder seguir intentando poner en marcha políticas sociales y económicas opuestas al neoliberalismo. La estabilidad que tanto dice buscar el Partido Socialista y la Derecha que le ha llevado a rechazar cualquier acuerdo con Unidas Podemos no es otra cosa que imponer un modelo social y económico neoliberal y precarizado que cada día favorece más a los poderosos a costa de unas clases trabajadoras que no podrán ya aspirar a disfrutar derechos si llega esa estabilidad que desean que podrá aspirar como mucho a recibir beneficencia y poca es la paz social entendida como cementerio de la lucha de clases y no estamos dispuestos a aceptarla y si alguien piensa que esta afirmación es una exageración recuerdes esas grandes fortunas que no pagan los impuestos que debieran ni respetan los derechos laborales de sus trabajadores que se llevan las empresas los centros de producción fuera de nuestro país pero que cuando lo consideran adecuado dicen regalarnos recursos para que nuestra cada vez más abandonada sanidad pública o servicios sociales puedan subsistir pretendiendo así hacernos creer que carecen de obligaciones sociales o tributarias pero que están impregnadas de altruismo social desinteresado una auténtica falacia la estabilidad que necesita nuestro pueblo es la que acabe con la desregulación del trabajo y con la siniestralidad laboral ese terrorismo empresarial que sufrimos a diario que garantice salarios dignos y servicios públicos de calidad la estabilidad que controle los precios de los arrendamientos y asegure una vivienda digna para cada familia que garantice el pleno desarrollo de la juventud y las pensiones dignas para quienes han aportado toda una vida de trabajo construyendo una sociedad más justa que acabe la estabilidad que acabe con la violencia machista con la discriminación salarial y laboral y con los techos de cristal que afectan a las mujeres que entienda que la corresponsabilidad y el cuidado de nuestros seres dependientes y de nosotros mismos no es una tarea solo de las mujeres ni siquiera de las familias es una obligación del Estado también de las empresas garantizar el derecho a cuidar y a ser cuidado democratizando los cuidados la estabilidad que necesita nuestro pueblo no nos la van a regalar la conseguiremos organizando eficazmente la lucha social y sindical las movilizaciones feministas y de los jóvenes confrontando con los intentos de criminalización de la protesta social y sindical y obrera porque defender a los trabajadores y sus derechos nunca puede ser un delito y es aún más rechazable cuando es el gobierno de un partido que se llama socialista quien impulsa la criminalización de la lucha de la clase obrera desde nuestra última fiesta anual el Partido Comunista de España ha trabajado por incrementar su presencia e influencia en la vida política nuestra campaña vuelve el Partido Comunista de España el acto de denuncia del incumplimiento de la Constitución de 1978 el incremento de nuestra presencia en las movilizaciones sociales y sindicales y en general en los conflictos dan muestra de ello ante la celebración de nuevas elecciones generales que ni hemos querido ni hemos provocado el Partido Comunista de España trabajará por mantener e incrementar el proceso de construcción de unidad popular y electoral a través de Unidas Podemos la herramienta más eficaz en este momento para evitar un cerrojazo neoliberal de la crisis del régimen la razón de ser del Partido Comunista de España es acabar con la explotación de un ser humano por otro ser humano nuestro partido a lo largo de su historia ha sido herramienta de construcción de unidad popular empeñados en alcanzar ese bloque histórico que dé lugar a una mayoría de gobierno de la izquierda y para ello nos hemos empeñado camaradas y compañeros en mantener la cohesión interna y avanzar en holgadizar el trabajo conjunto de Unidas Podemos en los conflictos y en la sociedad conscientes de los muchos intentos del sistema de destrozar a la coalición que hoy es la más fuerte arma política de la clase trabajadora en España como ya hicieran atacando la unidad del Partido Comunista en la década de los 70 y atacando la unidad de Izquierda Unida a mitad de la década de los 90 en los momentos en que la fortaleza primero de nuestro partido y luego de Izquierda Unida amenazaba esa estabilidad del sistema como hoy sienten esa amenaza en Unidas Podemos hoy una de las principales tareas del partido es mantener la unidad de las fuerzas antineoliberales como antes fuimos los guardianes de la unidad antifascista o los constructores de la unidad contra la dictadura recordemos como un lejano 2 de junio de 1935 en el Teatro Monumental de Madrid nuestro secretario general José Díaz llamó a la unidad de todas las fuerzas antifascistas aquel histórico discurso del secretario general del partido fue la primera semilla del Frente Popular y decía camaradas anarquistas socialistas comunistas y sin partido somos una gran familia una única familia una misma clase luchemos juntos con toda decisión para conquistar un mundo nuevo el camino del triunfo es el camino de la unidad e igualmente nuestra histórica y eterna presidenta Dolores Ibarruri pasionaria el 17 de junio de 1937 en el pleno del comité central del partido comunista de España se refiere a la propuesta de unificación de la izquierda en el partido único del ploretariado y dice cierto que realizar la unidad no es una tarea fácil que habrá momentos en que algunos de nuestros camaradas piensen quizás al chocar con la incomprensión con el egoísmo incluso con la mezquindad de los pequeños intereses creados si acaso no sería mejor ya que nuestro partido es la fuerza política fundamental de nuestro país plantearse el problema de ser nosotros mismos de ser el partido comunista de España quien se propusiera con sus solas fuerzas dar cima y solución a todos los problemas revolucionarios que la situación plantea si ese estado de ánimo pudiese existir en alguien es necesario acabar con él es preciso llevar al convencimiento de todos los camaradas la justicia de la política del partido con respecto a la unidad porque la unidad es imprescindible en el momento actual llamamos a todas las gentes de bien que viven en España a que se sumen a la lucha popular en este momento sin duda trascendental e histórico a que lo hagan de la forma más eficaz nutriendo las filas del partido comunista de España y a través del partido comunista reforzando a Izquierda Unida y a Unidas Podemos porque camaradas compañeros compañeras en su fase actual el capitalismo es muerte y destrucción no es alternativa para la humanidad la única alternativa es el socialismo por eso hoy la humanidad no tiene nada que perder salvo sus cadenas y sin embargo tenemos un mundo que ganar la sociedad socialista es nuestra alternativa al capitalismo depredador de vidas y de ecosistemas socialismo o barbarie viva el partido comunista de España viva la unión de juventudes comunistas comunistas de España viva el socialismo salud y república que a